Hola, Brian. ¿Cómo estás? Sí, soy el Sully City, en Washington. Bueno, un segundo. Queridos terrícolas, somos mormones que vivimos felices y en paz en la bella galaxia de Utah, donde el Señor hizo en mí maravillas para agilizar las comunicaciones y ahorrar energía. Por los indiscutables designios del Creador, recibimos la señal de Bericola TV y tenemos que reconocer que no se olivienta mucho. No la vean en el nombre de Dios inmenso y misericordioso. Pone la leche mala, también tenemos muchas vacas.